Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, estén bienvenidos a un nuevo video señores a este canal Yo soy Cheto y es el segundo video del día, simplemente me cambié la playera para que pareciera que me bañé Espero que estén teniendo un excelente día señores, el día de hoy yo soy Cheto por si no me conocen Ni para la gente que me conoce, pues yo soy Cheto, ya lo saben Hoy les traigo un video bastante interesante de Apex Legends Y es que en esta partida al final me quedo contra un squad completo, un squad completo contra mi Y esto es lo que hago para ganar esos duelos cruciales al final de las partidas Cuando te quedas con más de una persona como enemigo Simplemente les recuerdo que estamos haciendo stream en Twitch en este preciso momento Los días de stream en Twitch es martes, miércoles, jueves y domingo Martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche u 8 dependiendo de cómo esté en mi día Domingo a la 1 de la tarde y lo que es lunes, viernes y sábado es stream en YouTube Así que hoy como es jueves ando en stream en Twitch, pásate, link aquí en la descripción Andamos jugando un poquito de Apex Legends ¡Vamos al video! Van todos pal morado, güey, bien tryhards, güey Yo no tengo nada Me están siguiendo por atrás Ok, un track ¡Ah! ¡Ah! Este tiene morado pero no trae armas Se va a pelar Sí, es que no tengo nada El compi le están pegando bien duro con Peacekeeper, creo Y lo está deleteando el compi al cine ¡No! Alguien activó a mis alfa, eh Ahí en el... Están lejos, güey ¡Es excitante! Vamos a subir por aquí Vámonos porque no podemos hacer mucho aquí No me subí a la verga No, ya me vieron, güey Eh, yo me estoy yendo Maté a dos ¡Humming! Tengo gente aquí ¿Ya fueron todos o hay gente? Hay gente, ok Compañero, Salmo ¿Te cortó el internet? Pues, órale No, no, no Ajá, pensé que le... ¿A quién le decías? No, no, no Es una... Es una instrucción, pues O sea, es una clase, pues De cómo optimizar las heals O sea, hay momentos cuando tienes que usar el heal Sí, hay momentos cuando El que tiene más shields Tiene que llevarse el heal Porque tiene más shield O sea, no les conviene que tenga un morado Pero con solo 10 de vida O sea, ¿de qué nos sirve un 110? Efectivamente Si el morado trae morado Deben dar full Pienso Creo Supongo Pues está bueno Ahí el luz de... O sea, de... De esta madre, güey Pues yo agarré peacekeeper Y con eso me fui Yo tengo Flatline women De los, ok, de hecho ¿Quién piensa de las... Dice... De hecho, no te enojes De los... No, 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 no me enojo No me enojo Para nada Wow, 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 wow Por estar viendo el chat 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 No, viejos No me enojo Pero para nada Wow Ese güey... Ese güey está hackeando Sí, ese güey está hackeando Sí ¿Por qué le quieres Tronar a un vato, güey? Sí, güey, sí, güey Está hackeando, güey A la chingar a su madre Hackercito Me pego headshot, güey Me pego headshot, más o menos Me pego headshot, güey Un plomo Wow, 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 wow Me hacen de arriba Ok, me voy de aquí Vente, Diegoño Vente, Diegoño Vente, Diegoño ¿Dónde estás? O sea, somos lo reviento, tío Que lo reviento Hostia, chaval Alguien se comió mi trampa Pero hay más gente, Diego Hay más gente atrás No, creo que no te conviene Pusher así como loco, eh No, o sea, no directamente Pero podemos ir rodeando Y moviéndonos un poquito ¿Está roto? Bueno Tienes gente a tu derecha Mucha gente aquí con Estamos pegando a larga, ¿no? Eh, sí Yo nomás estoy agarrando vendas Esas chingaderas Sí, tú agárrate ¿Qué? Lo voy a pillar a ese cabrón, güey ¿Ya lo evolucionaste, güey? Hijo de perro Sí Aquí arriba hay gente Aquí arriba hay gente Y aquí hay un morado, eh Yo estoy bien, güey Allá arriba Aquí arriba con el compañero Pues Aunque quieras, güey No, aguanta, aguanta, aguanta Porque van a ir los tres se me hace, eh No, sí, son varios Son varios Son varios Son varios No, no puedo O sea, pensé que Pensé que estaban ¿Cómo se llama? Ahí viene, ahí viene ¿No te asomes? Deleteado Buenísima Buena Acuérdate, cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdate Te pegan por abajo, ¿ya? No, 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 están arriba Están arriba Están arriba Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás No Más, te quejas un plomo Es neta, güey Espérame, ve mi vida Yo estoy adentro, eh Sí, mon, perro Sí, mon Me meto una batería Ahí, güey Sí, güey Creo que es que va afuera, eh Yo maté a un vato arriba Ok Tiro a otro lado Termino a la kill ¿Mataste a la kill? Sí, a la kill Ok, bueno Hay una Hay una guarita aquí abajo Con un morado Ay, no, la regué Sí, la regué No, la regué Perdón, perdón, perdón Quería agarrar el bundle En el compañero Pues Necesito apurarme, güey Güerga, voy contra un equipo Eso es lo Y la guarita Trae morado ya, güey Nah, vale No, la regué Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Quiero agarrar el bundle Pero no Donde justo me tiré A los tres Sí, ya estaban aquí Son los tres, güey Vengan, pues, chicos De su pinche madre Que los voy a latir a todos Al hijo de su pinche madre Eres un crack Eres un crack Eres un crack Y en el compañero No, pero Es que la La lifeline Me quiso matar a golpes Sí, es que ahí la regué Estuvo en el carrito La neta, sí Y ojo Simplemente les recuerdo Que estamos haciendo Stream en Twitch En este preciso momento Los días de stream en Twitch Es martes, miércoles, jueves Y domingo Martes, miércoles y jueves A las 7 de la noche U 8 Dependiendo de cómo esté En mi día Domingo a la 1 de la tarde Y lo que es lunes, viernes Y sábado Es stream en YouTube Así que hoy como es jueves Andan stream en Twitch Pásate Link aquí en la descripción Andamos jugando un poquito De Apex Legends